En nuestro canal, en esta ocasión vamos a presentarle identidades trigonométricas. La primera identidad que vamos a realizar es coseno de 1 por secante de 1 sobre tangente de 1 es igual a la cotangente de 1. Las fórmulas de cada una de estas identidades las que vamos a encontrar acá, que son cosecante, secante, cotangente y tangente. Entonces empezamos a reemplazar. Coseno de 1, la secante, secante es 1 sobre coseno sobre tangente, que tangente viene siendo seno sobre coseno. Y la cotangente de 1 obviamente que es coseno sobre seno. Como podemos ver aquí ya hemos reemplazado cada una de las dos variables que teníamos, en este caso secante y tangente, por esto. Y ahora, con toda esa operación que tenemos de este lado, tenemos que llegar a esta respuesta. Entonces, para poder operar este en fraccionarios, agregamos un 1 y operamos. Coseno por 1, coseno, coseno de 1. Y coseno de 1 por 1, coseno de 1. Sobre seno por coseno, que es la tangente. Aquí, aquí para llegar a esta respuesta, hacemos la ley de la oreja. Y nos quedaría coseno de 1 por coseno de 1 sobre coseno de 1 por seno de 1. Y aquí podemos cancelar un coseno con un coseno. Y esto nos quedaría coseno de 1 sobre seno de 1 es igual a coseno de 1 sobre el seno de 1. Bueno, ya aquí podemos ver que tenemos terminado nuestro problema. Y este es un ejercicio de identidad trigonométrica. Mi nombre es Juan David Corral. ¡Gracias! ¡Gracias!